Sí, vivimos tiempos que nos parece importante poder rescatar los valores de la paz, de la comprensión, del diálogo, de los consensos, de la resolución de los distintos problemas que tenemos en comunidad o en cada una de las comunidades que conforma esta gran comunidad de Villa María por vía del diálogo, de la empatía, de la escucha. Y entonces, inicialmente hemos invitado, yo me estoy reuniendo con los inspectores del nivel secundario de las distintas modalidades, orientadas, técnicas, educación de jóvenes y adultos, educación especial, para que podamos empezar el desarrollo de una actividad que va a durar todo el año, pero que va a culminar en el reconocimiento de un egresado o egresada de cada una de estas instituciones en el que se hayan observado estos valores, que haya podido trabajar en su trayecto secundario. La escucha, la empatía, la búsqueda de la solución de los temas mediante el diálogo, mediante la vía pacífica, es una invitación que hacemos a las comunidades educativas, que en realidad quiere ser una invitación a toda la ciudad, a toda la comunidad. Era una propuesta que habíamos hecho en campaña para que nos demos cuenta y valoremos que resolver mediante el diálogo, la escucha, la comprensión de las situaciones es mejor que tener actitudes agresivas, violentas, desde lo verbal o desde la acción física. Y entonces nos parece que tenemos allí una oportunidad de crecer como comunidad y de rescatar estos valores que lamentablemente hoy no se están viendo ni se están proponiendo, sobre todo cuando se quiere incorporar a la Argentina en conflictos bélicos que no tienen nada que ver con la región, que no tienen nada que ver con la Argentina ni con la región y que, bueno, se ha definido como que la paz no sería la actitud de la Argentina. Bueno, nosotros queremos construir de abajo para arriba esta actitud desde lo más íntimo de una comunidad y arrancamos por los colegios secundarios, por eso le hacemos la invitación.